¡Aplausos! 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 Fui dejando que el tiempo pasara luché contra todos sentían los daños caían en mi espada Una noche que no te esperaba, volviste en silencio y le hice un reloj, su abrigo me acercaba No te pude decir que te fuera, ni quise que quiera, estuve escribiendo mil veces en su nombre Solo sé que te pude mi plazo, que en el orgullo se llame el alto, al fin y al hombre No te pude mi plazo, aunque no te pude mi plazo Gracias por ver el video.